Muy buenos días a todos y todas. Voy a hacer un almuerzo muy sencillo el día de hoy. Voy a hacer una trucha al ajillo con plátano asado y con ensalada. Voy a poner mi asador. Le voy a echar el agüita. Un poco. Muy bien. Que caliente un momentico y les voy a mostrar. Tengo unos, dos fileticos de trucha. Una trucha entera compré y pues la partí al medio. Yo siempre hago así porque me parece que una trucha entera es una porción muy grande para uno solo. Entonces yo la parto siempre a la mitad. Le corto la cabeza porque si no Mariana no se la corte. La tengo aliñadita con un ajo, con mucho ajo machacado. Un puré de ajo y un puré de pimentón. De paprika o de pimentón en crema. Bueno, el pimentón que tenga. Como lo tengan. Está con eso. Nada más. No le puse sal. Porque ese puré de ajo lo hice, lo machaque con sal. Entonces ya tiene sal suficiente. Voy a poner esto en el asador. Este asador es demasiado bueno. Las cosas quedan como si se hicieran en carbón. No se pega, no tiene problema de nada. La voy a poner. Primero por este ladito. Y ahora le doy la vuelta porque este asador cocina primero por encima. Y hay que voltear las cosas. Entonces voy a echarle todo ese ajito que hay aquí. Y voy a poner un plátano asado. Un plátano asar, plátano maduro. Que lo tengo aquí también listico. Vamos a dejar que esto se haga. Y se demora más o menos 10 o 15 minutos. La volteo y queda lista. Mientras tanto vamos a preparar la ensalada. Voy a hacer un ceviche de mango. Es una ensalada súper fácil y deliciosa para acompañar pescados, para las carnes, para todo. Me encanta esta ensalada. Tengo un mango pintón, aunque este ya se me estaba madurando mucho, pero todavía está firme. Si el mango está más pintón o más verdecito, les va a quedar inclusive mejor. Entonces tengo un mango, unas rebanaditas de mango picado. Le voy a poner tomate pelado en cubitos. Tengo cebollita que la tengo en vinagre con azúcar. Yo normalmente la pongo en limón y creo que ya les había dicho que la mantengo en limón. Pero esta semana ensayé un método diferente y la verdad me gustó mucho. Está en vinagre blanco y azúcar. Y eso le da un sabor delicioso a esta cebolla para las ensaladas. La voy a picar un poco porque a esta ensaladita me gusta que le quede más picadita a la cebolla. Tampoco demasiado pequeña. Creo que así queda perfecta. Y cilantro. Tengo cilantro picado. Le voy a colocar un poquito de orégano. Y la voy a adobar. Le voy a echar una salsa que yo mantengo hecha en la nevera. Y es salsa de tomate. Digamos tres cucharadas de salsa de tomate. Una cucharada de vinagre blanco. Una cucharadita de azúcar. Y orégano. Esto lo mezclan. Lo pueden mantener así en la nevera. Y es un aliño para las ensaladas cuando llevan fruta. Que queda muy rico. Sobre todo para las ensaladas que tienen tomate. Y para este ceviche queda deliciosa. Le pongo esta salsa. Generosa porque debe quedar bien cremosa. Miren como queda. Si a esto en este momento le agregan. Hasta ahí queda perfecta. Y es una ensalada perfecta. Le pueden agregar camarones. Y queda espectacular. Con camarones. Camarones pre lavados. Pre cocidos. Y se los echan en este momento. O le pueden agregar. Como voy a hacer yo. Un aguacate picado. Tengo unos aguacate picados. Que ya se me están madurando. Entonces para que no se me vayan a dañar. Le voy a poner un aguacate picado. Si la dejan solita. Así también les va a quedar muy rica. Es una ensalada muy fresca. Para acompañar asados. Cuando hacen un asado de carnes. Chorizos. Esas cosas. Es una ensalada deliciosa. Porque es muy fresca. Le voy a picar este aguacate picado. Y listo. Ya tengo mi acompañante. Para esa trucha. Miren que almuerzo tan fácil. Si van a pedir un domicilio en estos días. Incluyan unas truchas. Que la trucha es muy barata. Es muy rica. Se arregla muy fácil. Si no tienen este sartén. Obviamente. Lo pueden hacer en un sartén de teflón. O la pueden meter al horno. En el horno asadita. Queda perfecta. No tienen que tener este sartén. Para hacerla. Estos plátanos. Ya estuvieron por este lado. Miren que quedan. Como si fueran asados en parrilla. Quedan perfectos. Los voy a voltear. Y esta trucha. También ya está de voltear. Me voy a voltear. Con cuidadito. Y la voy a dejar que dore por este lado del cuarito. Muy bien. Ya han pasado 10 minutos. Yo creo que esto ya está. Los plátanos están perfectos. Y esta trucha también. Me encanta que quede tostadita la piel. Porque me encanta la piel de la trucha. Pero si queda tostadita. Esto ya está. Lo voy a apagar. Lo voy a hacer. Ya tengo aquí la ensalada. Le voy a poner un platanito de estos. Y le voy a poner el filete de trucha. Miren que almuerzo tan fácil de hacer. En 15 minutos estuvo. Y tan delicioso. Porque esto es un plato muy completo. Y delicioso. No olviden incluir en su próxima lista de compras. Unas truchitas. Para que las hagan de esta manera. Una feliz tarde. ¡Suscríbete al canal!